El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cuatro acciones inmediatas para apoyar a las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Huila y advirtió que el 25 de enero regresará al Estado para supervisar que el programa se lleve a cabo. López Obrador detalló que se canalizarán cerca de 60 millones de pesos para cada uno de los ocho municipios afectados para el mejoramiento de la infraestructura urbana, además de recursos para reconstruir o reparar viviendas, así como apoyos equivalentes a 15 mil pesos en aparatos electrodomésticos. Primero, como aquí se mencionó, dos meses van a tener un apoyo económico de alrededor de 5 mil pesos por mes, todos los damnificados. Por eso se está haciendo el censo, para que sean los que verdaderamente lo necesitan, que se acabe ya el abuso, se va a iniciar un programa para reparar las viviendas, no crédito, sino apoyo para que pueda haber mejoramiento de las viviendas y las que se derrumbaron, se perdieron por completo, se van a construir de nuevo. Explicó que se mejorará la infraestructura urbana porque se afectaron líneas de agua y drenaje, sobre todo se destruyeron calles y caminos. Estoy pidiéndole al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, que se haga cargo para que se empiece la reconstrucción de los pueblos, utilizando manos de obra de las mismas comunidades, no con empresas contratistas, sino pagándole salarios jornales justos a la gente de las mismas comunidades, para que mejoren sus calles, para que haya también trabajo. Se logre un triple propósito, que se haga la obra, que se dé trabajo y que el dinero quede en las mismas comunidades, en los mismos municipios. Con información de Marta Cruz, Notimex.